Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Romero Alba, soy estudiante de décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UCH y bueno, nunca pensé que con la investigación dejaría tan lejos y pues, ahora estoy en Samara, Rusia, la cuna de la tecnología aeroespacial rusa he sido invitado aquí por la ONU y la Federación Rusa para exponer mi proyecto de investigación relacionado al desarrollo urbanístico y bueno, me encuentro muy contento, muy feliz de estar aquí, con un poco de frío, pero feliz de adquirir estas nuevas experiencias poder compartir aquí mi investigación con otros demás países y bueno, nada, este 22 de noviembre estaré en el Congreso de Ciencias y Humanidades de la UCH donde voy a hablar, bueno, de esto y de las otras investigaciones que se vienen dando y podemos compartir experiencias así que, bueno, nada, los espero ahí y nos vemos